Y el precio de la gasolina regular y también de la superior disminuyó en varios expendios del área metropolitana. Mientras tanto, el costo del diésel aumentó. Este es el reporte y lo que verificábamos durante las últimas horas. Malas noticias para conductores con vehículos equipados con motor diésel. Este día el precio amaneció con un aumento de hasta un quetzal con 60 centavos. Sin embargo, durante monitoreos realizados, se constató que en algunos expendios el costo de la gasolina regular y superior disminuyó en quetzal con 10 centavos. El precio aproximado del galón en modalidad de autoservicio en Ciudad de Guatemala para la gasolina superior es de 40 quetzales con 49 centavos. La gasolina regular 39 quetzales con 49 centavos, mientras que la variación más significativa es para el diésel, cuyo costo alcanza los 37 quetzales con 9 centavos. Este aumento obedece al comportamiento del mercado internacional. Recordemos que a finales de mayo entró en vigor el subsidio de 5 quetzales por galón para gasolina regular y superior y 7 quetzales para el diésel. Después que en el Congreso de la República se solicitara una reforma para aumentar la gasolina de autoservicio.